Incidentes y graves disturbios. Tsunami Democratic y sus CDR se dieron a conocer el 2 de septiembre de 2019. Disturbios en las calles de Barcelona. Pero también cortes en la AP7. Incidentes que generan además perjuicios económicos. Según el informe de la Guardia Civil del que dispone la Audiencia Nacional, estos cortes de tráfico costaron 566.000 euros. Pero los transportistas lo cifraron en 15 millones de euros las pérdidas diarias. ¡Euto! ¡Hazenido! Además el colapso del aeropuerto del Prat generó caos, mala imagen internacional y unas pérdidas de 1.800.000 euros. Quienes tuvieron que contener los desórdenes se quejan y lamentan los sindicatos policiales. Se allana la amnistía para los responsables del acontecido, terroristas urbanos de los CDR Tsunami Democratic, mientras los compañeros han tenido que ser jubilados para el servicio por culpa del apedreamiento que sufrieron durante estos años. Y ahora no se apedrean institucionalmente. Mientras los actos violentos de estos últimos días en Madrid para protestar contra la amnistía sí serán juzgados. Mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Condenar estos actos vandálicos. Espero de hecho que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos. Como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia. La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco. La violencia contra los policías les cuesta a los diferentes gobiernos y ayuntamientos más de 417 millones de euros anuales.